hola cómo están espero se encuentren todos bien en la propuesta del día de hoy es limonada con albahaca y por qué con albahaca porque no sólo es portadora de un exquisito aroma y sabor sino que además tiene un montón de beneficios medicinales es antimicótica antiinflamatoria nos ayuda con las afecciones respiratorias también con las afecciones del sistema digestivo y por sobre todas las cosas es sedante nos ayuda con el estrés nada más oportuno para estos momentos la podemos tomar junto a una rica comidita o solita en cualquier momento del día espero que les guste la propuesta vamos con la preparación para esta limonada estilo mediterránea vamos a usar estos espectaculares limones agroecológicos con un aroma increíble vamos a endulzar con miel pura de abejas y le vamos a dar ese toque mediterráneo con estas frescas hojas de albahaca y por supuesto le vamos a agregar agua pura y filtrada en cantidad necesaria cortamos todos los limones los exprimimos con un exprimidor eléctrico o manual el que tengamos en casa una vez obtenido su jugo los volcamos en la jarra agregamos agua filtrada y pura cantidad necesaria en este caso para completar los 900 centímetros cúbicos de la jarra de la licuadora agregamos para endulzar una cucharada sopera de miel pura de abejas y para darle el gusto mediterráneo hojas frescas de albahaca vamos a procesar todos los ingredientes para que queden homogéneos y la idea es tener una limonada completamente integrada y espumosa ¿Habías probado alguna vez limonada con albahaca? espero te haya gustado dejame tu comentario nos vemos en la próxima receta